Manejando la pelota Barrio Nuevo, acá la viene peinando Bianchi habilitado para el empate, Escudero, gol, gol, le tiro federal, empató a los 28, 30 segundos en cancha, tenía el pibe Leandro Escudero con la 13 en la espalda, empate el partido. Manejando la pelota Barrio Nuevo, aquí la voy a pasar a la silla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.